Música Traigo huevos y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quieras Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se les pega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, que por qué navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Música 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado, que va enfrente con un tostone empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tostone amo Mi gran receto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo Oh, 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 oh Música 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 Gracias.